Y de los Emanortellos se los seguimos enviándose a TARDE A toda la gente que viene del Valle Hasta parece que ando allá por la Soriana Con el carrito lleno de manda, compadre Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos ¡Ay, por la pulga de Reynosa! Música Súbete que traes jabón Música Y grábale, compadre Música 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 Música